Con el mismo gusto que nos conocimos Pues con ese gusto te voy a dejar Ya estoy convencido que somos distintos Yo soy como el fuego, tú eres como el mar De lo malo siempre se aprende lo bueno Ese es un consejo que el tiempo nos da Yo aprendí mil cosas estando a tu lado Valorar mi vida y a cuidarme yo Solamente habemos tres tipos de gentes El bueno y el malo, el tonto también Yo no sé ni quiero saber lo que pienses Mejor ahí te dejo que te vaya bien Tienes el derecho en tu vida, tú mandas Pero no pretendas conmigo jugar Que han subido al cielo con falsas promesas Tienes que aprender a dejar de soñar Solamente habemos tres tipos de gentes El bueno y el malo, el tonto también Yo no sé ni quiero saber lo que pienses Mejor ahí te dejo que te vaya bien Hola, ¿qué tal? Muy buenas horas Tengan todos ustedes queridos amigos, seguidores y suscriptores De este canal de música ranchera De música sierreña En esta ocasión les compartiré un requinto tutorial De una bonita canción, de un bonito tema Al estilo del dueto Los Armadillos de la Sierra La canción se titula Somos Distintos Uno de mis suscriptores me la ha estado solicitando Y con mucho gusto voy a complacerlo El suscriptor se hace llamar en el YouTube Dimas Rodríguez Un saludo muy afectuoso para él Claro que sí A todos los que me han solicitado algún tema Alguna canción Les pido paciencia Poco a poco trataré de irlos complaciendo a todos Bien, lo primero Estoy utilizando una guitarra común y corriente Con el capotrasto en el tercer traste La posición, el acorde de la Que corresponde a la tonalidad de do mayor Es ahí donde está esta canción de Somos Distintos Al estilo de Los Armadillos de la Sierra En la versión original Y es ahí donde se facilitan más los arreglos que tiene Vamos a ver esta primera parte Vamos a dar dos toques en el traste 2 De la segunda y tercera Un toque en el 3 y 4 Segunda y tercera Un toque en el 5 y 6 Segunda y tercera Y dos toques en el 7 Segunda y tercera Después en el 2 y 3 De la primera y segunda un toque Nuevamente dos toques en el 7 De la segunda y tercera Otra vez en el 2 y 3 Primera y segunda un toque Un toque en el 5 y 7 Primera y segunda Y terminamos con un toque en el 7 De la segunda y tercera Viene otra vez lo mismo Esto que ya vimos Después cambia esto Es en el 4 y 5 Primera y segunda Un toque Dos toques en el 5 y 7 Primera y segunda Dos toques en el 4 y 5 Dos toques en el 2 y 3 Primera y segunda Y un toque en el 2 de la segunda Primera al aire Después viene esta sección Vamos a colocar esta media Sejilla En el traste 5 Pisamos la segunda y primera Con el índice Y en el traste 6 De la tercera Con el medio Ahí vamos a tocar La segunda Después de tercera Primera Después nos vamos al traste 9 De la primera y tercera Tres toques De esta manera Al 12 y 13 Primera y segunda Dos toques Al 10 y 11 Un toque Primera y tercera Después al 9 9, 8 y 7 Viene esta parte Vamos a colocar la posición de Mi Mayor El acorde de Mi Mayor Y vamos a tocar la tercera Después la cuarta Tercera y segunda Y después en el traste 3 y 4 Segunda y tercera Dos toques En el 5 y 6 Primera Segunda y tercera Un toque En el 7 Segunda y tercera Un toque 5 y 6 Un toque De la segunda y tercera 3 y 4 Un toque Segunda y tercera Y un toque en el 2 Segunda y tercera Sería Después hace esto Cuatro veces Con el dedo Índice En el traste 2 De la segunda Con el dedo meñique En el traste 5 De la primera Bien este adorno Primero tocamos La quinta en el cuarto Y la cuarta en el segundo Después la cuarta al aire Y la cuarta en el cuarto Después la cuarta en el segundo Tercera en el primero Después la cuarta en el cuarto Y tercera en el segundo Después Segunda Tercera en el primero Tercera en el cuarto Y tercera en el segundo O puede ser también tercera en el primero, segunda al aire y tercera en el segundo. Este adorno a veces lo varía. Después del primer verso mete después este adorno. Dos toques en el traste cuatro de la cuarta. Dos toques en el traste dos de la cuarta. Dos toques en la cuarta al aire. Dos toques en la quinta en el cuarto. Dos toques en la quinta en el segundo. Y un toque en la quinta al aire. Hace primero este adorno que ya vimos. Y después esto. O también hace primero este adorno. Y cuando pasa tercera. Después de este adorno que ya vimos. Tercera en el segundo. Tercera en el primero. Tercera al aire. Cuarta en el cuarto. Cuarta en el segundo. Y cuarta al aire. Y prácticamente son todos los adornos. Hace algunas variaciones. Por ejemplo aquí. El seguinto intermedio es igual. Nada más que en vez de hacer ese adorno. Hace esto. Traste cinco de la primera. Seis de la tercera. O la media cejilla completa. Después en el siete. Primera y tercera. Ocho y nueve. Primera y tercera. También este adorno. Este adorno que ya vimos. En la segunda parte. Nada más hace a partir de aquí. Toca la cuarta en el segundo. La tercera en el primero. Después. La cuarta en el cuarto. La tercera en el segundo. Y después. La tercera en el primero. Cuarto. Y segundo. Y después lo mismo. Y nada más el final. ¿Qué es? Es en el traste dos. Segunda y tercera. Traste tres y cuatro. Segunda y tercera. Un toque. Dos toques en el dos de la segunda. Primera al aire. Dos toques en el dos y tres. Primera y segunda. Dos toques en el cuatro y cinco. Primera y segunda. Y un toque hasta media cejilla. Ya que ya vimos. Y de ahí hace. Esto que ya vimos. Y ahí termina la canción. Somos distintos al estilo del dueto. Los armadillos de la sierra. Espero. Y el que me la solicitó. Se la pueda aprender. Le sea de utilidad. Para seguir practicando. Este bonito arte de la música. De la guitarra y los requintos. Saludos amigos. Hasta la próxima. Que se la sigan pasando muy bien.